Bueno gente, seguimos acá en Bangkok Pensábamos que íbamos a salir dentro de todo en horario Cuando ustedes hagan un viaje en tren acá en Tailandia Lo más probable es que siempre salgan tarde Ya sea media hora, una hora, nos ha tocado hasta dos horas de retraso En este caso salimos diez minutos tarde Lo que nos parecía ideal para Tailandia O sea, nos parecía horario Nosotros salimos de Lampong Que es la estación central acá en Bangkok Y así como salimos en la primera estación En la que estamos ahora que es Bangshui Se queda sin batería el tren Así que hace una hora que estamos acá No sé si va a atrasar esto el viaje o no Porque muchas veces va parando Y quizás pare menos Haga paradas más cortas En donde se detiene a veces 20 minutos, media hora O quizás lleguemos una hora más tarde En principio es un viaje que tiene Tiene aproximadamente 14 horas de duración Veremos si esta hora nos retrasa o no Nosotros siempre viajamos a la tercera clase Que es sentado con ventilador La verdad que no es lo más cómodo del mundo Pero es súper barato Sirve para hablar con gente Nosotros cuando vinimos hace un tiempito A Bangkok de Suratang Y conocimos a dos chicos Una pareja que también hace videos de YouTube Eso también sirve cuando uno va a una clase por ahí Más económica Donde los viajeros jóvenes y demás Suelen ir ahí para ahorrar cierto dinero Hoy como queríamos descansar un poco más En lugar de tener los cuatro asientos O sea dos y dos En la tercera clase Sacamos segunda clase Que son solamente dos asientos Para nosotros dos Y mucho más cómodo Se arreglan un poco Y no tenés a dos personas en frente Que quizás son altos Estiran o bueno Tienen cierta incomodidad Así que dentro de todo Eso fue lo positivo Que si nos retrasamos Por lo menos tenemos una butaca más cómoda Ahora me voy a sumar por otro lado A ver si pudieron cambiar la batería Me iba a mover Pero bueno Ahí se está moviendo directamente el tren Ahí atrás Ven lo que sería la primera clase Que mucho de primera clase no tiene Sinceramente Hola gente ¿Cómo andan? Seguimos en Tailandia Y después de más de 14 horas de viaje Estamos en Chiang Mai Vinimos desde Bangkok Con el tren nocturno En una clase diferente A la que estamos acostumbrados a viajar Entonces pudimos descansar mejor Así que estamos bastante frescos Fue un viaje largo Pero no estamos cansados Pudimos llegar de una manera Más cómoda a Chiang Mai Y ahora estamos en la estación Pronto ya nos vamos Para el centro de la ciudad Que está unos 15 minutos de acá Y quería comentarles La importancia que tiene Esta estación de trenes acá Primero y principal Chiang Mai Es la ciudad más importante Del norte de Tailandia Es considerada la capital Del norte de Tailandia Y por eso Esta es La estación de trenes Más importante Es la única que tiene la ciudad La inauguraron en 1922 Y conectaba Chiang Mai Con Lampang Que es una ciudad Que está acá cerquita A no más de 25 minutos Media hora Diez años después En 1933 Ya se inauguró La ruta Chiang Mai Bangkok Que es la que acabamos De hacer nosotros Pero después Producto de la segunda guerra mundial Fue destruida completamente Así que en 1945 Tuvieron que volverla a construir Y está Hoy en día Tal como se construyó O sea A partir de ahí No hubo modificaciones Y la terminalista Estaba tal cual Como se construyó En 1945 Y la verdad que Es bastante Bastante pintoresca No es muy grande Pero tiene de todo Quería mostrarles un poco La terminal Justamente por la importancia No solo para el norte De Tailandia Sino también En la historia De Tailandia en sí Así que ahora vamos a ver Si nos tomamos Un tuk-tuk O algún colectivo Nos vamos para el centro de la ciudad Quizás descansemos un poco hoy Pero ya pronto Seguimos con este video Bueno gente La verdad es que no teníamos pensado Salir a filmar hoy No teníamos la intención De hacer ningún video Porque como acaban de ver Llegamos hoy a Chiang Mai Después de muchas horas de tren Estábamos cansados Pero fuimos al hotel Descansamos un par de horas Y decidimos salir a tomar un café Sin saberlo Llegamos acá A la zona del Calare Night Market El Chiang Mai Night Market Que es el mercado nocturno Más importante Acá en Chiang Mai Está lleno de luces Los locales empezaron a abrir Hay un montón de gente Así que vamos a dar un par de vueltas Y lo vamos a conectar Acá estamos con dos chicos Que conocimos en el tren Hola chicos Vamos a estar en YouTube Bueno Bueno Ahí acaban de ver a los chicos Son unos chicos Justamente Yendo de Suratani A Bangkok Los encontramos Se sentaron frente a nosotros Nos pusimos a charlar Son dos chicos de Irlanda Les voy a dejar acá Su canal de YouTube Y como les estaba diciendo Vamos a dar un par de vueltas Vamos a ver Qué es lo que compra la gente Vemos Encontramos algunas cosas únicas No sé realmente Si vamos a comprar algo Pero sí que vamos a buscar Vamos a caminar un rato Y quizás después Comamos acá Andamos viendo Que tienen Un par de remeras muy copadas Esa es la que tiene El Chiang En blanco A mí me gusta Pero no la estoy viendo Pero esta Me encantó Lo que sí creo Como hay mucho Pero mucho turista Prácticamente No hay gente local O por lo menos En este ratito No la veo Me da la sensación De que los precios acá Van a ser muy altos Pero vamos a ver Si encontramos algo Yo personalmente Quiero una gorra Pero no encuentro todavía Una que me guste Estoy siempre en todos los videos Con la misma gorra Y ya se está rompiendo Así que Aprovecho para mandarle Un mensaje A mi amigo Pato Que es el de Do It Now El que me dio la gorra Para decirle Que ya me tiene que ir No, no, no Porque esta Se está rompiendo Lo que me parece Está muy bueno Vamos a ver Si lo podemos negociar Aunque está escrito Y cuando lo escriben Se hace difícil negociar Son estos Estos elefantes Como recuerdo La verdad que me gustaron bastante Dicen Dicen 1 por 80 baht Y cuando lo escriben Se hace como muy difícil negociar Para mí está un poco Inflado el precio Pero vamos a ver Si podemos Conseguir un buen precio Por dos Ahí está Maggie Negociando Realmente no creo Que sea el mejor Para comprarlo Pero vamos a ver Y otra cosa Que me gustó mucho Son estos tuk-tuks Hechos en madera La verdad que están Muy pero muy buenos Ahí está Maggie Se quedó negociando Para ver si conseguimos Dos elefantitos Yo la verdad que no soy Mucho a usar cadenas Pero bueno Ya quería tener unos recuerdos Como les digo Acá Tanto acá como en Phuket Hay muchísimo ruso En otra ciudad de Tailandia No vimos a ninguno Pero acá vemos mucho Pero mucho ruso Y la realidad Es que Prácticamente No saben negociar Y el tailandés Siempre está dispuesto A eso O sea Cuando vengan a Tailandia No crean que bajar El precio A un producto Es precisamente Regatear Es jugar con el trabajo De la gente Y eso Nada que ver O sea No tiene que ver Con eso El tailandés Aprecia Cuando uno negocia Ya sabe que el precio Está inflado Muchas veces Lo terminan comprando Por la mitad del precio Y eso no quiere decir Que la persona Que se los venda No va a tener ganancia O que uno Lo está explotando No Acá los precios Los inflan Si uno no negocia No se los van a bajar Porque sí Pero cuando se ponen A regatear Ellos aprecian ese juego Ahí estoy mandando Un par de vueltas Esos pantalones Están la verdad Que muy buenos Lo venden en toda Tailandia El precio habitual Es 100 baht Escrito en todos lados Quizás lo puedan negociar Un poco Si es que le gusta Pero otra cosa Que me parece importante Acá remarcar Es que a diferencia Del centro Y del sur De Tailandia Chiang Mai Por lo menos En este primer día Es mucho más fresco Así que ya ven Que la gente Se pone una camperita Liviana Un busito Porque en el norte Que yo no lo sabía Es mucho más fresco Así que no sé Si ya es época Para usar esos pantalones Pero sí que están muy buenos Y que queríamos comprarnos dos Estas cosas sin madera A mí me encantan Y los elefantes Personalmente Son uno de mis animales Preferidos Y acá es todo Elefantes Principalmente Acá en Chiang Mai Que tienen Que tienen Los santuarios Y la posibilidad De pasar un tiempo Con los elefantes Sin la necesidad De montarlos Como para ir En otros lugares turísticos Que personalmente A mí no me gustan para nada Todo lo que tiene que ver Con la explotación animal La verdad que lo detesto Entonces Estábamos averiguando Como saben Acabamos de llegar hoy Ya fuimos haciendo un poco De búsqueda Estamos averiguando Para tratar de ir A algún santuario También sabemos Que muchos santuarios No que muchos Pero que algunos santuarios Engañen un poco a la gente Que en realidad Sí que los animales Son maltratados Así que si llegan A venir a Chiang Mai Si en Tailandia Quieren hacer algún tipo De Quieren tener esa experiencia Con los elefantes Asesorense Que no porque diga Santuario Es algo transparente Traten de Hablar con alguien Que por ahí ya Ha ido a algún santuario Más allá que no tiene Nada que ver con este video Traten de asesorarse Para estar bien seguros De que Van a un lugar Donde los animales Son tratados Como tienen que ser tratados Miren acá Los trabajos en madera Los penes Abreedores Ahí tienen la cara De Buda y demás Otra cosa que también Tengan en cuenta Depende del lugar Donde estén Muchas veces Pueden llegar a comprar Buda de ciertos tamaños Y acá No se permite En el aeropuerto Llevar Buda De ciertos tipos de Buda Así que eso Asesorense Si es que se quieren Llevar alguno Porque quizás Tengan problemas En el aeropuerto Porque cuando tienen En realidad No lo sé muy bien Pero sé que cuando tienen Ciertas medidas Y demás Pueden tener problemas Porque se ve como Una falta de respeto Hacia Buda Entonces por ahí No se los dejan llevar Estos cuencos Que también Lo vimos en Phuket Y en otros lados Que también están Bastante buenos Los imanes Que siempre Nos llevamos algunos Como ven Ahí como les decía Miren Los pantalones Ahí están a 100 100 baht Es el precio habitual En todos lados Si lo ven más caro Que eso No lo compren Porque es Realmente el precio Inflado Viene ese elefante Gente Impresionante Es madera La verdad La verdad que si uno Viniese con Con espacio Si uno viniese Únicamente De vacaciones A Tailandia Y se fuese Al lugar de origen A su país Sería genial Llevarse un elefante No podemos contar Con ese privilegio Poder llevarnos Todo lo que nos gusta Pero bueno Tenemos el privilegio De estar recorriendo El sudeste asiático Con muchísima tranquilidad Con la posibilidad De contar con el tiempo Para hacerlo Así que lógicamente No nos vamos a quejar De nada Seguimos recorriendo Acá el mercado McDonald's enorme Lo que nos llamó La atención De ese McDonald's Es que entramos Para tomar un café Que estaba más o menos 3 dólares Con 50 Un café frío En McDonald's Lógicamente No lo pagamos Nos fuimos a otro lugar Muchísimo más barato Muchísimo más rico Que el McDonald's Habitual Y nada Eso la verdad Que nos llamó la atención Porque en otros lugares Cercanos acá Como por ejemplo En Malasia En Kuala Lumpur Está el precio Que está un café normal En casi cualquier McDonald's Común y corriente Pero bueno Nos sorprendió Que tuviese un precio Tan alto el café Mucho turista Mucho turista Entonces hace muy difícil Negociar Porque los tailandeses Están Los relojes Los tailandeses La verdad Que negocian muy bien Y cuando encuentran Alguien Que no negocia El precio Los envuelven Con una facilidad Que no se dan una idea Por eso siempre Tienen que tener Cierta habilidad Para negociar En caso de que Lógicamente Quieran ahorrarse Un dinero Porque siempre Todo Absolutamente Todo en Tailandia Se negocia Se negocia Incluso eso Una pieza 150 Está on sale Por 100 baht Eso también Incluso el precio Escrito Se negocia Gente La verdad que corté Para agarrar un poco De plata Porque me dio ganas De tomarme un jugo Así que nos vamos Vamos a tomar uno De ananá Si es que tiene Ahí va a pasar a Maggie El gimbal Si tiene Vamos a darnos Un jugo De ananá Vamos a probar Uno para los dos ¿Puedo comprar uno Pineapple? Sí, por favor Un smoothie Está haciendo ahí El de palta La palta es riquísima Con una tostada Para el desayuno A la tarde Pero Como licuado No lo tomé nunca Sale 30 baht Es un poco menos De un dólar La verdad que acá También son baratos Pero en Tailandia En el resto De Tailandia Lo consiguen Por veinte Generalmente A recobrarlo juntos Ahí ya está terminando El licuado Que eso Lo que tiene Ahí atrás Creo que es Esa lata Que ven ahí atrás Creo que es Leche condensada Así que no sé Si le pone Palta Leche condensada Hielo No sé si será Muy rico No, mira Como le digo La palta Me gusta mucho Pero así No sé si lo Si lo probaría Pero bueno Ve que tiene de todo Tiene La palta También lo que es Esta manzana enorme Sandía Banana Mango Mandarino Naranja Y ahí también Pueden comprar La fruta así El anoná La pelan Lo pueden llevar Así en bolsa O directamente Se lo ponen ahí Con un pincho Para que lo puedan ir comiendo Voy a alejar un poco Para que vean Es como un chiringuito Puesto en la calle Y trabajan un montón Muchísimas mujeres También solas trabajando Nosotros siempre Nos gusta Como les digo En casi todos los videos Apoyar a A la economía local Por más poco que sea Siempre tratamos de apoyar Ahí no está haciendo El jugo nuestro Le puse la ananá Ahí ya vamos a tener Nuestro jugo Así que en Phuket Nos lo damos Mucho más lleno Porque lo tapaban Ahí como ven Y lo llenaban Incluso por Ese Por donde ahora Por la bombilla Lo llenaban Por ahí Quedaba mucho más repleto Pero bueno Vamos a ver Qué tan rico está Bueno ahí no vamos Con nuestro jugo Nos vamos a meter Para allá Está bueno Natural Tiene para mi gusto Un poquito Más de agua Está medio aguoso No demasiado Pero sí que hemos probado Mejores No es el mejor de todos Sinceramente Pero está rico Y Eso es para refrescar Ay miren qué bueno Está esto Está hecho como con Como con tela Miren lo que es Ese Spiderman No es ese Yoda Está buenísimo Gente Miren ahí Beautiful Están Están ahí Las figuras Deben tener 10 centímetros 250 Watt Me parece bastante Pagar Casi 8 dólares 9 dólares 8 dólares Por eso Por algo que no necesito Pero Está bueno Y siempre Miren acá Esto también Estos los Como Los Gatitos Pero bueno Ahí está Superman Ironman Spiderman También está Bastante bueno Miren acá Es más de ropa Por lo que vemos Pero hay figuras Que por ahí no tienen En la calle En la calle Se van repitiendo Los pantalones La figura Los elefantes Los imanes Y demás Y acá por ahí Es un poco más distinto Donde hay gente también Trabajando en el piso Miren ahí el señor Trabajando Miren cómo trabaja Ahí la pieza Para darle forma Tiene ahí la mano Como unos clavos Y le va dando Una forma Que después Lo que hace Es Termina quedando Así Miren El detalle De los elefantes El pez Bueno Cuando lo ven terminado Queda espectacular Pero miren Ahí como Trabaja el señor Y eso también Es súper valorable Que después Cuando uno piensa No Esto es muy caro Bueno También ven El trabajo Que lleva La concentración Que lleva Y el señor Tiene Distintos No son clavos Lógicamente Que sea el nombre Apropiado Pero miren Cómo va trabajando De distintos tamaños Y demás Para después Poder tener El producto final Y después Ahora sí Que queda Como justificado El precio Uno entiende Bueno ¿Por qué es tan caro? Porque No es una máquina Sino que Es todo un trabajo A mano Artesanal Y eso siempre Lógicamente Se termina pagando Yo sigo acá Con el jugo Ahora se puso Más rico La parte de arriba Estaba como más aguada Que por ahí Era lo que quedaba Abajo de la De la batidora Pero la parte esta Que ya Bueno Queda bastante todavía Está mucho más rica Acá miren Estos televisores Y televisores viejos Este me vas a acordar Imagínense acá El logo de Netflix Para ver por ejemplo Stranger Things A ver Vamos a meter por acá Miren este lugar También ahí Los autos Están buenísimos Miren este de acá Este ahí La La Volkswagen Esa clásica Para irse A recorrer Sudamérica A mí personalmente Esos chiquitos Me gusta El El Mini Cooper Tengo en Armenia Un Mini Cooper rojo Y soy fanático De Mini Cooper Así que Me gustan esos Pero tampoco No es algo Que lo coleccione En su momento Compraba mucho De esos Coches Y figuras Y demás Ahora vamos a ver Si acá está La de Argentina Esta es para los Para los mochileros Ahí tiene el lado Vietnam Brunei Taiwán Miren ahí Estuvimos hace poco Hoy en el video Armenia No encuentro Argentina Che Ahí encontramos Uruguay Y acá está Ahí 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 encontró Unos nuevos Elefantes Los mismos Le dijo 150 Vat Para un elefante Algo que lógicamente No vamos a comprar Acá Los imanes Estos que ven Ahí Le dijo Ahí Nos estábamos yendo Le mostró vuelta La calculadora Y le dijo 100 Vat O sea 150 Nos pudimos La llamó Le mostró En la calculadora 100 Vat Que también es carísimo O sea 100 Vat Sin negociar Automáticamente bajó El 33% Del valor Del elefante Pero créanme Que lo consiguen Mucho más barato Gente No sé si Déjenme en los comentarios Si les gusta a ustedes Cada vez que van a un lugar Llevarse Llevarse recuerdos Y qué tipo de recuerdos A mí personalmente Me gusta coleccionar imanes Me gusta tener la heladera Llena de imanes De los lugares donde estuve Principalmente porque Me parece además De que es un buen recuerdo Es una manera de decorar También mi casa Entonces Trato de buscar así Cosas coloridas Que identifiquen El lugar donde estoy Ahí tengo la heladera Llena de imanes Otra cosa que también Me parece buena Cuando compro imanes Es que no ocupa mucho espacio Entonces me permite Más allá de si recorro Un país O la cantidad que sea Me permite comprar Uno en cada lugar donde voy Y si coleccionar otra cosa No sé Por ejemplo Remeras O cosas más grandes Ya sería un problema Para trasladarme De lugar en lugar Miren ahí Esta figura De los Lego Están buenísimas Esta es otra cosa Que me encanta El Mario Bros Me encanta Pero también Eso para llevar Con el poco espacio Que tenemos Es muy difícil Mirá Ahí voy a subir Un poco el gimbal Acá ya entramos En la parte De ropa Y como les digo Miren acá Todo acá es elefante En Tailandia Precisamente acá en Chiang Mai Por el tema De los santuarios Y lo que les decía Miren acá Siguen con un montón De imanes Miren Elefantes Elefantes Y más elefantes La cantidad De todos los tamaños Los tuk tuk Ahí se va viniendo Que nos sonríe Tailandia Todo el mundo sonríe Gente Todo el mundo sonríe De Tailandia Miren ahí como trabajan Creo que son jabones También Trabajo a mano Impresionante Mientras el marido Se ríe bien de YouTube Ahí está nuevamente Magui Negociando Los elefantes Yo creo que de acá No nos vamos a ir Sin un elefante Porque ya 70 Alejo 70 por 1 Así que sería 2 por 140 No creo que lo vaya a comprar Sigue Están buenísimos La verdad que Cuando vienen acá Se quieren llevar Miren estos bolsos A mí que soy fanático También de los perros De los animales En general Porque ya dicen Bueno Sos fanático Sos fanático De los perros Sos fanático De los elefantes También de los tigres Y de los leones Te gustan todos los animales Si soy fanático De los animales En realidad Miren ahí Como están haciendo Masajes Ahí tienen El precio De media hora En lo que es Cuello y hombros Media hora 100 baht 1 hora 180 Masaje de piel Mismo precio Y acá ven como Se están haciendo masajes Todo turista Bueno ya tienen un agente local Seguramente No sé si acá En Chiang Mai Seguramente en Chiang Mai Antes de irnos Probemos la experiencia No solo por hacerlo Por el tema del masaje Sino también para Descontratudar un poco Porque con el tema De tanta valija Tanta mochila Moverse Dormir en un tren Dormir en un bus Bueno eso es justamente eso Moverse tanto Hace que uno termine Con los hombros Bien bien cargados Así que seguramente Probemos la experiencia Del masaje Acá en Tailandia Y se lo vamos a estar contando Ahí estamos Llegando casi A la cuadra principal Vamos a ver si hay Si hay algo nuevo Y ya de a poquito Vamos a ir cerrando el video Pero como les digo Es un lugar que está Muy pero muy bueno Tiene un montón de cosas Tiene allá para comer Bueno no vamos a recorrerlo todo Porque sería un video interminable Pero tiene un montón de cosas Donde uno puede venir A tomarse un jugo A comer fruta A probar comida Típica tailandesa A comprarse ropa A hacerse masajes De todo Así que si están En Chiang Mai Véngase a este A este mercado nocturno Que cobra vida la noche Pero la realidad está lleno de gente Y es sinceramente recomendable Sin el trabajo La parte baja de la espalda Masaje de pies Cuando pasan por acá También otra cosa Que tiene Tailandia Es que está llena de olores Y de olores muy particulares El olor a la naturaleza Ese verde Que caracteriza al país Acá cuando pasan Come ese olor a mentol O a la aloe vera En crema Un olor riquísimo Esos que abren Que abren la nariz Pues el olor a la comida Típica de acá El pad thai La verdad que eso Va combinando siempre Acá en Tailandia Y los olores que hay Son riquísimos Ahí ya estamos Llegando Vamos a ir saliendo También vieron la parte Donde se dedican a pintar Ahí les voy a mostrar De acá se ve Pero no creo que lo vean En cámara Está siendo también Lógicamente un elefante Impresionante Miren como va haciendo Toda mano Los detalles que tiene Y bueno Todos los trabajos Que va exponiendo Miren que lindo Todo con esos colores Esta es otra cosa Que me gusta mucho Pero sí que está cara La mochila De North Face Mira ahí está En la cámara De la negociación Ahí agarra Agarra la La calculadora Y le muestra Como que El precio se puede bajar Ahí la persona Siguió Camino No la compró Así que como ven Todo se negocia Bueno Ya estamos llegando Al final del camino Así que nada Espero que todavía Sigan ahí Fue un video un poco Más largo de lo normal Pero también quería Conectar con ustedes Mostrarles bien Lo que es este lugar Y la diferencia Las diferentes cosas Que tiene Así que espero Que les haya gustado Si fue así Si les gustó Déjenme su me gusta Apoyen al canal Que me viene muy Pero muy bien Suscríbanse Si no lo hicieron todavía Dejen su comentario Gracias por mirar Y nos vemos A la próxima gente Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video